Se los había citado para el 28 y llegan el 27. Entonces, una serie de situaciones que no ayudan a la buena relación que debe existir porque este proyecto son en realidad de interés de todos y necesitamos llevarlo y que se pueda ejecutar y pueda avanzar. No llegamos al 48% de ejecución física. Las instituciones cívicas de la región autónoma del Chaco mantienen el estado de emergencia contra las autoridades nacionales por el estado de las vías camineras en esa región. Ya están totalmente desfasados, totalmente desfasados. El último plazo que se han dado es diciembre, pero tenemos nuestras dudas también nosotros. Tenemos dudas reales, dudas desde un punto de vista estrictamente técnico. Así que bueno, pero vamos a seguir insistiendo. Los cívicos exigen la conclusión en los plazos establecidos, principalmente de la doble vía Iacuiba-Campo Pajoso y el proyecto Chuereacheral. El compromiso que han asumido las autoridades locales también no es el que corresponde. O sea, hacer el aporte casi el 50%, eso no ocurre nunca. Cuando es una vía nacional con conexión internacional, es una de las principales puertas de ingreso al país y resulta que la región tenga que pagar la mitad de la obra. Eso no es justo, no es correcto. Peor de una región de donde han salido tantos recursos para el país. No. Gracias.